El senador Álvaro Uribe Vélez desde Cincelejo invitó a los ucreños a votar por el no al plebiscito y señaló que el presidente Santos no puede ofrecer obras a cambio de votos, como según él lo hizo en Barranquilla. Al tiempo indicó que darle el sí es el camino para terminar como Venezuela. Nosotros venimos en una tarea argumentativa. Cuando yo venía para Cincelejo, alguien me dijo, ¿a qué vas a ir allá? Si tú no tienes nada que ofrecer, y mira, el presidente de la República anoche le ofreció esos platales a la ciudadanía de Barranquilla y esta mañana a la ciudadanía de Bogotá. Y hombre, nosotros no tenemos sino argumentos, pero estoy seguro que en este momento de la patria ni la ciudadanía de Barranquilla, ni la de Bogotá, ni la de Cincelejo son ciudadanías comprables. Señaló que afecta a la democracia el hecho que el umbral del plebiscito se haya reducido al 13%, que los acuerdos también hayan quedado reducidos a una pregunta y que Santos censura a los medios. Nosotros no tenemos sino argumentos. Cuando el presidente de la República dice que no hay riesgo de que esta economía, por el acuerdo con la FARC, se torne en una economía como la de Venezuela, nosotros lo invitamos a un debate argumental con los voceros del no, para que el presidente de la República diga sus argumentos y los voceros del no puedan decir cómo se ha deteriorado la economía colombiana, los altos impuestos, el alto endeudamiento. Según Uribe, se ha debilitado la economía del país, por ende habrá menos recursos y menos empleo. E indicó que con el tiempo no habrá ni con qué responderles económicamente a los guerrilleros. Telenoticias, para estar bien informado. ¡Gracias!